Música Soy Olivia, soy profesional encargada de objetos editoriales. Esto que estamos haciendo es un álbum a partir de una de las estaciones editoriales que estuvo entre septiembre y noviembre del año pasado con los dibujos de las niñas y niños que participaron de la estación editorial a partir de una pregunta respecto a cómo cuidar la naturaleza. Y esta es una pequeña muestra de todo el trabajo que hicieron estas personas para que así nosotros como museo podamos tener un registro visual y temporal de las cosas que las personas que nos vienen a ver generan, piensan y poder dialogar con sus voces, sus ideas, sus imaginarios quedando un registro para nosotros. Gracias. 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 Gracias.